Seron Facebook, Seron Twitter, Seron G, Seron LinkedIn, Seron E-mail, Seron Pinterest, Seron Tumblr, Seron WhatsApp, Seron SMS, Seron Facebook, Seron Twitter, Ser. Vía E-mail, Seron WhatsApp, Petróleos, Paraguayos, Petropar, inauguró este viernes su estación de servicio N140 ubicada en la esquina de la ex avenida Quinta Proyectadas y Estados Unidos de Asunción. Eddie Jara, titular del Ente, manifestó que para el 15 de agosto superarán los 150 surtidores y que dejarían otros 30 en construcción para la siguiente administración. Estamos hoy en una estación emblemática que luego de 32 años de funcionar con un emblema de una conocida multinacional, eso, cambia a la de Petropar. La expectativa es muy grande. Hace un par de días ya se habilitó la estación y la respuesta de los automovilistas es automática, dijo Jara en contacto con la 970 AM. Foto, 970 AM, apuesta del sector privado El alto funcionario recordó que 4 de las 140 estaciones son propias de Petropar, ya que el resto corresponde a inversores privados. El inversos nos hace llegar una nota de intención de apertura de estación. Luego de superar el análisis comercial, financiero y jurídico, firmamos un acuerdo de uso de marca, la persona pone el dinero y Petropar aporta los equipos. Una estación, sin tener en cuenta el terreno, estaría acostando alrededor de y Petropar pone equipos de, explicó. Refirió sobre el último punto que Petropar, entre la venta de combustible a la estación, recupera la inversión de los equipos en cuatro meses. Tanto que el inversor recupera lo que gastó por la estación en un año y medio. Es buen negocio asociarse a Petropar, porque ofrecemos propuesta de valor, tenemos el reconocimiento del público. Un operador de Petropar vende 270.000 litros de combustible por mes, mientras que el mercado promedio vende 100.000 por mes, aseveró. Más estaciones, finalmente, resaltó que estarán inaugurando entre 10 y 15 estaciones más antes del 15 de agosto. Tenemos varias en construcción y otras en proceso de cambio de emblema. Entregaremos entre 150 y 160 estaciones ya terminadas, otras 30 en construcción, por lo que para fin de año al red de Petropar estaría llegando a las 200 estaciones, concluyó.